Si estás pensando escriturar tu vivienda en enero, esto es lo primero que tienes que hacer para que esa escrituración se pueda hacer este mes y no te la placen para el mes de febrero. Resulta que las notarías para que una persona pueda escriturar exigen que ese inmueble esté al día con el pago de sus impuestos. ¿Cuáles son los impuestos? Son dos, prediales y valorización. Primero hablemos de la valorización. Este es un impuesto que se paga si alrededor de tu vivienda están haciendo obras públicas. Si no están haciendo nada y no se ha generado este impuesto, la constructora va a agregar a la escritura un documento donde dice que no existe valorización. Ahora, el predial sí se paga todos los años y la constructora paga el predial por ti. Con eso el día que llegues a la notaría llegas directamente a firmar. ¿Y qué pasa cuando existe cambio de año? Pues la constructora tiene que volver a pagar el predial y aquí pasa algo curioso. Resulta que para poder pagar el predial se necesitan las tablas de ajuste del avalúo. Hay unas ciudades que son muy juiciosas y ya expidieron esas tablas. Por ejemplo, Bogotá las expidió desde noviembre del 2023, las tablas de ajuste del avalúo para el 2024. Hay otras ciudades que las expiden hasta la segunda, tercera o cuarta semana de enero. Por lo tanto, si no están actualizadas las tablas, no se puede pagar el predial. Y si no se puede pagar el predial, no puedes escriturar. Por eso no es culpa de la notaría ni de la constructora que no puedas escriturar en enero y te estén dando fecha para febrero. Hasta que el predial no se pague, no se puede escriturar. Por otro lado, si ustedes son detallistas y han visto los gastos de escrituración, ahí les están cobrando el predial. ¿Qué es lo correcto? Que se prorratee este valor. ¿Qué significa eso? Vamos a tomar el valor del predial del 2024 y lo vamos a dividir en 12 meses. ¿A la constructora qué le corresponde? De enero hasta la fecha de escrituración, porque en esa fecha la constructora todavía es dueña del inmueble. Y a ti te va a corresponder desde la fecha de escrituración hasta diciembre, porque tú ya eres el nuevo propietario. Aprende todos los tips para comprar vivienda en este 2024 en nuestro perfil superpropietarios.co. Si tienes cualquier duda, tenlelo en los comentarios.